Comenzamos con un resumen rápido de los partidos de ida de los octavos de final de Champions League. El Bayern goleó en Stamford Bridge 3 goles por cero al Chelsea en su propia casa. Sergi Ginebrai marcó un doblete en 3 minutos, el primero al minuto 51 y el segundo al 54. Robert Lewandowski marcó el tercero definitivo al 76, que lo coloca como el máximo anotador de la competición con 11 dianas. Marcos Alonso salió expulsado al 83. En el otro partido, el Napoli empató a 1 ante el FC Barcelona, un encuentro donde el conjunto del Nápoles se tiró atrás para defender y atacó en contragolpe. Fue así como Dries Mertens abrió el marcador al minuto 30 con un verdadero golazo desde fuera del área. En la segunda mitad, Andon Griezmann pondría el empate. Mertens se fue lesionado por una entrada de Sergio Busquets, que recibió la tarjeta amarilla y se perderá el partido de vuelta. Arturo Vidal salió expulsado por doble amarilla al minuto 89 y tampoco estará en la vuelta. Para terminar, Gerard Piqué en el tiempo agregado se fue lesionado por una torcedura en el tobillo. Veremos si puede jugar el Clásico este domingo ante el Real Madrid y obviamente el partido de vuelta ante el Napoli. Toda esta información la puedes encontrar en tiempo real en la aplicación de OneFootball. Te dejo el link de descarga gratuito en la descripción de este video. Continuamos con la previa del partido entre el Real Madrid y el Manchester City, que se jugará mañana en el Santiago Bernabéu. Sin Edín Zidane en rueda de prensa dio a conocer la convocatoria en la que regresa Gerard Bell, pero Nacho, Jaime Rodríguez, Rodrigo, Brahim Díaz y Mariano se han quedado fuera, al igual que los lesionados Marco Asensio y Eden Hazard. En dicha rueda de prensa Zidane aseguró que no le importa haber tenido dos partidos malos en la liga y aprovechó para elogiar a Pep Guardiola. Es el mejor técnico del mundo. Por su parte Guardiola le respondió a Zidane un par de horas después y dejó congelada la sala de prensa con su respuesta. Evidentemente agradecerle sus palabras. No quiero llevar a la contraria, pero no lo soy. No quiero pecar de otra cosa. Primero porque nunca he pretendido a través de mi profesión ser el mejor. Nunca he entendido quién es el mejor entrenador cuando los artistas, los que juegan, son los futbolistas. Normalmente el que gana tiene más posibilidades de esto, pero nunca me lo he sentido. Sergio Ramos en rueda de prensa dejó claro que no tiene prisa para renovar. No hay prisa por parte de nadie para la renovación. Si el Madrid quiere que yo siga, seguiré aquí. Es un privilegio para mí jugar partidos de Champions. Es emocionante y motivador, aseguró el capitán Merengue. David Silva vuelve a España para disputar los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid. El jugador reveló que futbolista Merengue le gustaría tener el Manchester City. Me quedo con Sergio Ramos. Es un líder y nos vendría bien, confesó. Por cierto, fue preguntado sobre el momento en el que pudo fichar por el Madrid, pero finalmente acabó en el City. Mi carrera ha sido a la perfección. No me puedo quejar. Estoy contento con la decisión que tomé de ir al City, aseguró. Sergio El Kun Agüero, delantero de los Manchester City, cree tener la llave para superar al Madrid. El argentino confía en que la experiencia de años pasado le ayuda a eliminar al Real Madrid en los octavos de final de la Champions League. El coronavirus empezó en China y se propagó a otros países como Italia y ahora hasta podría afectar al deporte internacional. A pesar de que faltan algunos meses para que empiece la Eurocopa 2020, el máximo organismo europeo sabe que corre riesgo. La UEFA se plantea suspender la Eurocopa si la situación se precipita. Esperemos todo se controle y la competición siga en pie, al igual que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que arrancan en el mes de julio. Maradona, técnico argentino y mítico del Nápoles, habló sobre el partido de hoy entre Barcelona y Nápoli. El Barcelona me abrió las puertas de Europa, pero escribí mi historia en azul, mi corazón está en Nápoles. Espero que Messi no haga un gran partido, aseguró. Terminamos con el hijo de Diego Armando Maradona, quien habló sobre Messi y Cristiano. Messi es un fenómeno, Ronaldo es un gran futbolista, un muy buen futbolista, pero cuando lo comparan con Messi me levanto de la mesa. Messi es mucho mejor que Ronaldo, pero no se puede comparar con Maradona, porque no se puede comparar lo terrestre con lo extraterrestre. En Nápoles, mi viejo es Dios, declaró. Estas fueron las mejores respuestas del video pasado. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para que estés enterado de la mejor información del fútbol internacional.